Cuando se da clases a niños y a niñas, creo que se comete el error de considerar que la mejor manera es establecer una relación de autoridad por parte del profesor o la profesora y que esa es la mejor manera de conseguir que los y las estudiantes no monten el jaleo, atiendan y estén atentos a lo que se les está enseñando. Yo creo que desde el momento en que los chavales ven una figura de autoridad por su condición a veces de niños, a veces de adolescentes y por el hecho de estar encerrados en un sitio también durante horas y horas cuando las niñas y las crías de la mayoría de mamíferos aprenden jugando y experimentando, interactuando y que necesitan moverse, necesitan hacer, no solo estar de manera pasiva en una clase y con alguien soltándoles una chapa, su reacción, más que reacción, su comportamiento muchas veces es de rebote, pues porque realmente no se está atendiendo a sus necesidades como niños y como niñas. Se les está tratando como máquinas de absorber información, se considera que eso es la educación. Entonces, por un lado, ocurre eso, que los chavales no tienen cubierta su necesidad de interacción y de actividad y se les obliga a estar ahí sentadas durante horas y horas. Y entonces, claro, es normal que algunas se reboten un poco o simplemente, pues, intenten ser niñas. Y lo que se hace es, por parte de los profesores, establecer esta relación de autoridad de tú haces lo que yo te digo, porque yo soy el profesor aquí y vas a hacer lo que yo te digo, y eso lo que hace es generar una reacción de oposición, de confrontación, porque es él o ella que está en una posición de poder contra mí o respecto a mí, que estoy en una posición de inferioridad. Entonces, tienes contra quién rebotarte, contra esa persona que te está tratando con esa autoridad, ¿no? Si, o sea, muchas veces se les exige responsabilidad a las alumnas diciéndoles que, bueno, que eso, que se estén quietos, callados y que se comporten. Tú no le puedes exigir responsabilidad a alguien sobre quien tienes poder, porque eso no se llama responsabilidad, eso se llama sometimiento. Si a ti alguien te obliga a algo, no te puede decir, ser responsable, cumple con la obligación que yo te impongo. Oye, eso no es ser responsable. Ser responsable es que yo me comprometa a actuar de determinada manera y que lo cumpla. Y si no lo cumplo, se me puede decir, no estás siendo responsable porque te comprometiste a esto. Entonces, yo creo que para, no solo un trato respetuoso y sano hacia los niños y las niñas, que me parece lo más apropiado, el tratarlos de igual a igual, tú eres una persona, yo soy una persona, tú estás en un estado de tu vida determinado, con determinadas características y necesidades, y yo en otro. Y, como profesor, yo estoy aquí, en una posición, en esta clase, en la que mi responsabilidad y mi función es enseñaros algo. Y vuestra responsabilidad y vuestra función es aprender esto. Y evidentemente puede haber un intercambio de opiniones, de creer que es mejor hacerlo de esta manera o de otra, y, sobre todo, aquí estamos en un plano de igual a igual. Yo no soy una autoridad sobre ti. Yo estoy aquí para cumplir esta función. Y yo lo que no puedo permitir es que alguien que esté montando jaleo, o dando la vara a los demás, impida que yo cumpla aquí mi función como profesor y que el resto cumplan su función como alumnas, que tienen derecho a la educación, además. Pero el hecho de que yo pueda recriminarle a alguien, oye, ¿qué pasa? ¿Sabes? Estamos aquí dando clase, no me estás dejando hacer aquello para lo que yo vengo aquí. También es, no estás dejando al resto hacer aquello para lo que vienen aquí, y mi autoridad no existe. Soy yo diciéndote, oye, que estamos aquí de igual a igual, y tú no estás de igual a igual, porque me estás impidiendo a mí y al resto hacer aquello que queremos hacer. Pero es que yo tengo la misma autoridad que tiene cualquiera de sus compañeros para decirle, oye, que yo vengo aquí a estudiar y a aprender, ¿sabes? No a escucharte a ti diciendo paridas. Y la misma responsabilidad, o sea, la misma autoridad, tienen los alumnos y las alumnas para decirle a la profesora, oye, tú vienes aquí a enseñarnos, no a hablarnos de esto, ni a estar rascándote la barriga, ni a estar haciendo cualquier cosa que no tenga que ver con tu función como profesor o profesora. Y tenéis los alumnos la misma autoridad, y en el momento en que existe una relación de igual a igual, ¿contra quién te vas a rebotar? No hay una autoridad contra la que rebotarte. Estás de igual a igual. Estás de igual que es un compañero tuyo, el profesor, que cumple una función diferente, pero es un compañero tuyo. Entonces ahí sí se puede pedir responsabilidad, y es ahí donde se estimula y se educa en la responsabilidad. La disciplina que es el tú haces esto porque yo te lo digo, a lo que lleva es que cuando yo no estoy ahí para decírtelo, tú no tienes un criterio ni una costumbre de actuar de forma responsable, y lo que haces es descontrolar, porque nadie te ha enseñado a actuar por una razón, por una explicación, por un motivo, sino a obedecer. Entonces, yo como profesor, que no llevo tantísimo tiempo siendo profesor, pero me encuentro dándole clase a niños y niñas y a adolescentes en riesgo de exclusión social que, claro, yo intento transmitir y educar, o sea, transmitir esto que he dicho y educar de esta manera, y me encuentro con una situación un poco compleja, porque, claro, yo no puedo coger y de repente en mi clase cambiar por completo el sistema educativo y la manera de educar que tienen otros y otras profesoras. Pero bueno, yo, para mí, desde luego, lo más importante es el respeto y a veces se descontrola un poco la clase y hay barullo, pero yo, vamos, prefiero mil veces una clase un poco con barullo y estar insistiendo con respeto y con comprensión. Venga, por favor, que es que si no, no podemos hacer esto y si estás cansada y tal, porque yo, además, es que doy clases a niños y niñas que llevan todo el día en clase, encerrados, sentados, con alguien soltándoles una chapa, estudiando cosas que no siempre le gustan, con cosas que incluso le mandan de deberes para casa después de estar todo el día ahí cuando son niños y niñas y les están comiendo la infancia y que encima después vengan a clases extraescolares o a clases de refuerzo y que yo les siga exigiendo oye, después de todo el día en este plan vas a seguir aquí también en este plan sentadito, calladito y sin hablar con tus compañeras pues, hombre, a mí no me parece plan a mí me parece una cuestión de respeto y de comprensión el entender yo se lo digo, yo lo digo yo entiendo que sois niños y que tenéis estas necesidades y que venéis de esta situación todo el día, todas las semanas a lo largo del año y que tenéis esta necesidad pero venga, que igual pues eso, hay gente aquí a la que puedo ayudar con un examen o con unos ejercicios y el resto pues no me dejáis si queréis jugar o hablar pues no la montéis mucho y tal yo no me canso de insistir y de tratarlos con respeto y de pedirles las cosas por favor igual que haría con cualquier adulto yo no veo a adultos en clases de adultos hablándole así a nadie también es cierto que no se dan determinadas circunstancias normalmente con adultos pero es que son adultos no son adolescentes ni niños entonces no se les puede tratar de la misma manera hay que entender que las necesidades de una niña y las necesidades de un adolescente son diferentes a las de una adulta tú no puedes tratar a un perro igual que a un humano no es tratarlo bien un perro tiene otras necesidades y un humano tiene otras necesidades tampoco puedes tratarlo como un perro entonces bueno eso creo que es un error bastante grave como se enfoca el sistema educativo y la y la educación basada en la autoridad no solo también por lo que he comentado sino porque eso a lo que acostumbra a las personas es a obedecer y no a entender a a que su comportamiento se vea regido por obligaciones impuestas por otros no por obligaciones que tú misma consideras que que tienes y no obligaciones yo no sé si tratarlo como obligaciones pero entender en esta sociedad o en este contexto o en esta clase yo tengo este papel o yo tengo este este lugar y desde aquí me comporto de X manera y no aceptar a mí me obligan a esto y entonces yo agacho la cabeza callo y hago lo que me dicen que es algo que nos inducen con este tipo de educación no casualmente supongo bueno un saludo a ¡Gracias!